Parece que en este 2024 la noticia sí es real, lejos de lo que ocurrió en los años anteriores, este año al parecer Kylian Mbappé sí abandonará el Paris Saint-Germain. Medios importantes de Francia como Le Parisien han confirmado en estas últimas horas de que Kylian Mbappé ha tomado ya la decisión de abandonar el Parque de los Príncipes, que próximamente comunicará tanto a Nasser Al-Qlaifi, el presidente del club, así como al resto de la directiva del conjunto parisino, su decisión de abandonar el Parque de los Príncipes cuando acabe la temporada. Y mucha atención porque bajo este escenario medios importantes españoles también han confirmado con base a informes de la prensa francesa lo siguiente. El reemplazo de Kylian Mbappé al parecer será Leao. El delantero portugués del Milan es el favorito del PSG para reemplazar a Mbappé. El club parisino ya da por perdido al 7. Al parecer este sería el mecanismo que utilizaría el Paris Saint-Germain. Se va Kylian Mbappé e irán por esta estrella portuguesa, Rafael Leao, quien vise los colores del Milan, que es un futbolista que literalmente tiene muchas características de juego con relación a Mbappé, principalmente con la velocidad y el dominio de balón. Y este sería el reemplazo que el PSG le gustaría a Kylian Mbappé.